Ceres, mucho bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un placer estar acá, como siempre. A ver, la invitación original y que ya vamos a entrar tiene que ver con un informe, un estudio que realizó la consultora Ceres a propósito del funcionamiento del sistema bancario en este marco que estamos de discusión a propósito del tema de usura, morosidad, reestructuración de deudas por la iniciativa de Cabildo Abierto, pero avancemos mínimamente con unos comentarios sobre la actividad que se conocieron ayer y que veníamos comentando. ¿Qué tan sorpresivo es este dato? Claro, sorprendió la magnitud de la caída, ¿no? No que cayera el PBI en el segundo trimestre porque era esperado por la sequía, se esperaba que fuera un poco menor el golpe de la mitad de la caída de lo que fue. Bueno, y ahora, esto ya es historia, ¿no? Porque ya pasó hace mucho, ya estamos, de hecho, terminando el tercer trimestre donde se va a jugar en los próximos meses un partido importante para poder confirmar las previsiones del gobierno que están presentes en la rendición de cuentas de un crecimiento de este año arriba del 1%. Desde nuestro punto de vista, en base al análisis del equipo de economistas de Ceres, vemos difícil que se pueda llegar a un crecimiento de esa magnitud de este año y estamos viendo una economía con magro crecimiento prácticamente nulo a lo largo del 2023 en promedio, ¿no? El crecimiento del 2023 sería más cercano a cero que a uno. 1% ya es bajo en realidad, ¿no? Bueno, es bajo en comparación a los últimos dos años. Ya había tenido algunos impactos, se había terminado el rebote de la pandemia, ya tenía incluido el impacto que se ha pagado. O sea, la obra terminó, la obra de UPM, la sorpresa obviamente fue la sequía, pero recordemos que un año atrás, en este momento, se esperaba crecer en el 2023 3%. Después se fueron revisando a la baja, la última proyección es uno, nosotros la estamos revisando bastante más a la baja también. ¿Y es solo la sequía el responsable en este año o hay algún otro factor? No, hay varios factores más. Uno sin duda es el encarecimiento del Uruguay relativo al resto del mundo, pero específicamente con respecto a Argentina que genera, como todos sabemos, un turismo de consumo muy grande, no solo los fines de semana, sino todos los días de la semana, gente que va a Buenos Aires, pero también que obviamente hay que cruzar el litoral y eso está generando que, por ejemplo, las ventas de los shoppings total del Uruguay estén cayendo. Claro, solemos hablar mucho del impacto que tiene eso en los departamentos de frontera, hay un impacto que se nota en la economía en todo el país. Trasciende el litoral, llega a Montevideo, pero también en la frontera con Brasil también afecta, no es solo con Argentina el problema. ¿Y cuáles son las cosas que hay que estar mirando en los próximos meses para ver si vamos a estar más cerca del 1 o más cerca del 0? Yo realmente veo difícil que se pueda llegar al 1 porque deberíamos encontrar un rebrote de la actividad económica fuerte de acá hasta fin de año que yo no encuentro elementos como para verlo, porque el argumento que existe de que el consumo está fuerte porque el salario real se está recuperando, que es verdad, el salario real se está recuperando porque la inflación está cayendo y el salario nominal se mantiene y sube incluso. Gran parte de ese poder de compra se está gastando en Argentina. Entonces no veo de acá a fin de año algo que pueda sorprendernos positivamente para que haya ese crecimiento. ¿Y eso implica alguna revisión de los planes de cara al año que viene, por ejemplo? Bueno, para empezar implica una menor recaudación fiscal, o sea una cosa es recaudar impuestos creciendo al 1,3 y otra es creciendo al 0, entonces ya va a haber menos recursos, va a haber más déficit. Y hoy la situación fiscal del Uruguay es una situación preocupante, ¿no? Tengamos claro que en el último año móvil, los últimos 12 meses, ha aumentado mucho el gasto, además de que se han caído los ingresos y el déficit está en 4% ya del PBI, magnitudes que hemos estado a lo largo de mucho tiempo comentando con preocupación cuando han pasado años atrás, ¿no? Bueno, ya estamos en magnitudes de déficit preocupante, se dice que es coyuntural por una sustitución de factores, pero bueno, hay un aumento importante del gasto público, más allá de la pérdida de recaudación por los efectos que la economía creció menos de lo esperado este año. ¿Uruguay tendría que, el gobierno tendría que hacer algo concreto respecto a la situación con Argentina, que es uno de los problemas que tenemos? No, con la situación con Argentina, lamentablemente, lo único que podemos hacer es esperar, esperar a que se procesen las elecciones, que asuma un nuevo gobierno el 10 de diciembre, que el nuevo gobierno unifique el mercado cambiario, algo que en cualquiera de los tres escenarios de candidatos que hoy están sobre la mesa lo van a hacer, así que ahí va a empezar la historia y es esperable que a lo largo del año que viene, ojalá que sea lo más temprano posible por la temporada turística, el diferencial de precios entre Uruguay y Argentina se vaya achicando paulatinamente. Pero podrá ser tan rápido como para que la temporada turística no tenga... Por eso dije que ojalá, ojalá que el mejor de los seis años sea rápido, no lo podemos saber porque va a depender de cómo se arme el nuevo gobierno, qué coalición, qué acuerdos se lleguen, qué propuestas se pongan, pero lo que sí que Argentina no va a poder seguir con 32 tipos de cambio como tiene ahora, va a tener que tener uno y ahí va a implicar que la brecha de lo oficial con el resto de los tipos de cambio se cierre en algún punto y eso hace que Uruguay no sea tan caro con respecto a Argentina. Entonces, por ese lado, desde el punto de vista simplemente de la diferencia de precios, Uruguay va a tener una floje ahí de la salida de capitales para comprar. Un alivio en nuestra situación. Me quedé pensando en lo que señalabas sobre la preocupación fiscal. En tu opinión, ¿es un tema coyuntural que se va a ir acomodando o no necesariamente? Desde el Frente Amplio al principio, por lo pronto, en el primer periodo de gobierno, en el primer momento del gobierno, se hablaba mucho de que el gobierno había hecho un ajuste fiscal de mala calidad en la medida que estaba concentrado en salarios y en la medida que estaba concentrado en salarios también repercutía en las jubilaciones. En la medida que el salario comenzara a crecer, eso se iba a ir acomodando y entonces el tema fiscal no iba a dar el respiro que se esperaba. ¿Cuál es tu visión sobre el asunto? Yo voy a poner números porque lo estuve analizando en el equipo de Ceres. Si agarramos los últimos 12 meses, el gasto público en términos reales, o sea, por encima de la inflación, creció 3% en Uruguay ahora, en los últimos 12 meses. Es el nivel promedio de crecimiento que tenía el gasto público en el gobierno anterior. O sea, la administración Vázquez II, el gobierno anterior, tuvo un crecimiento promedio durante sus 5 años a la tasa que creció el último año del gasto acá. Por lo tanto, primer punto, o sea, dato. Segundo, ¿qué está impulsando ese crecimiento? Varios factores. Primero, inversión pública. Hay un empuje importante de la inversión pública del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es un motor importante de este crecimiento del gasto y se nota. Basta recorrer el país y ver el interior, lo que es el despliegue de obras que hay. Ese es un motor. Después hay otro empuje de gasto importante en transferencias. Y ahí hay un aumento importante por el lado de las asignaciones familiares, de las transferencias a las FAPS que vienen del lado del aumento de las jubilaciones y las remuneraciones públicas. Esto es importante entenderlo. Durante la primera parte de este gobierno, donde los salarios no crecieron, en parte por la pandemia, pero en parte porque se da una situación coyuntural especial, tampoco las jubilaciones, porque las jubilaciones crecen con los salarios. En la medida que los salarios empiezan a crecer, porque se quiere cumplir con un compromiso, una promesa electoral, también juegan las jubilaciones automáticamente. Y hoy también están impulsando el crecimiento, las remuneraciones públicas y las jubilaciones. Entonces, esa es la realidad. Entonces decimos, ¿está bien o está mal? Bueno, yo creo que la inversión pública, que estuvo muy golpeada, no solo por el principio de este gobierno, sino por la administración anterior, es bueno que aumente, que se mejore la infraestructura. Después hay gastos que no son de inversión, que son gastos corrientes de recursos que se están ofreciendo. Más allá de análisis, si está bien o está mal, yo lo que voy a poner sobre la mesa es un dato, o sea, hay un crecimiento importante de casi dos puntos del PBI del gasto en el último año. Y en la medida que la economía crezca menos de las expectativas que están previstas, seguramente no se va a acomodar. El déficit va a crecer, porque yo estoy hablando solo del gasto, de cuánto se gasta. Después cuánto recaudamos, va a depender de si se concreta o no el crecimiento que se planteó en rendición de cuentas, nosotros creemos que va a ser difícil, y eso va a hacer que el déficit también sea más grande del que se planteaba. ¿Te parece que corre riesgo, ya que lo mencionabas, el objetivo del gobierno de cumplir con el tema salarial? Hay que separarlos tanto, porque eso depende más de inflación también, porque el aumento del salario real se está explicando en gran parte porque la inflación ha bajado, está cerca del 4%, y eso hace que el poder de compra del salario real suba. Y después la otra pregunta es, bueno, ¿el compromiso fiscal del gobierno corre riesgo? Y tampoco, porque la regla fiscal que estableció el gobierno como compromiso tiene una capacidad muy grande de aumentar el gasto. O sea, esa es la realidad. De hecho, casi un 3% puede aumentar el gasto en la regla fiscal. Entonces tenemos una regla que, para nuestro entender, es laxa, porque permite gastar, gastar, y se está gastando. Bien. Vamos al tema que nos había convocado. Como ustedes saben, el Parlamento no logró un acuerdo político para impulsar una nueva normativa sobre la usura, la reestructuración de deudas. A partir de eso, Cabildo Abierto comenzó a juntar firmas para un plebiscito sobre esta temática. Y, bueno, con ese debate como telón de fondo, la consultora Ceres realizó un estudio centrado en el funcionamiento del sistema bancario. Entre las conclusiones aparece que el nivel de morosidad es bajo, que las empresas enfrentan fuertes regulaciones que incrementan sus costos y que para la dimensión de la economía uruguaya debería haber mayor nivel de crédito. ¿Cuáles fueron las motivaciones para hacer este estudio? Bueno, la verdad que hace meses o años ya que estamos viendo una sucesión de proyectos de ley que ingresan al Parlamento de muchos partidos políticos, focalizados en los bancos, en el sistema financiero. La verdad que nosotros, que no somos, no es una consultora Ceres, es un centro de estudios de políticas públicas. Vale la aclaración. Y como nuestro objetivo es generar información útil para el debate, para levantar la mesa del debate, dijimos, se están diciendo muchas cosas que no son ciertas del sistema financiero. Por ejemplo, que los bancos se llenan de plata y que no sé qué, no sé cuándo. Entonces vamos a ver bien cómo está hoy el corazón del sistema bancario privado. Decidimos sacar el público porque hay otras cosas ahí jugando, es un análisis diferente, habrá que analizarlo con otros parámetros. Solo los bancos privados que están en Uruguay. ¿Cuál es el corazón de la actividad bancaria? Prestar plata y captar depósitos para que con esos depósitos poder prestar. Ese es el negocio. Después hay otras cosas que hacen los bancos que también le brindan ingresos. Pero ese es el negocio. Entonces dijimos, bueno, pero ese negocio es grande en Uruguay o no. ¿Y tú qué? ¿Sale de Ceres o esa solicitud de la banca? Esa solicitud de Ceres. Ahí está. Para poner información. Esa es la clave acá. Que haya información a disposición de la ciudadanía. Por eso que la semana pasada lanzamos este informe abierto a todo el mundo y está disponible. Lo tienen en sus manos todos los legisladores. Porque esa información que sale de balance de las empresas, toda que está disponible en las páginas del Banco Central, solo que obviamente hay infinita información en las páginas del Banco Central porque está toda la información. Hay que ordenarla, hay que hacerla hablar de forma entendible. Eso fue un esfuerzo grande que hicimos con un equipo. Y las grandes conclusiones son, Uruguay tiene un sistema bancario que da mucho menos crédito que el que debería en base a los estándares de comparación internacional, primero. Y es malo porque la verdad que también está absolutamente demostrado que el crédito es un motor importante del crecimiento y del desarrollo económico. Los países que ofrecen más facilidades de crédito generan un círculo virtuoso, no solo de crecimiento, sino también de integración social y de reducción de la pobreza. Respecto al PIB, ¿cuánto damos nosotros de crédito? Uruguay da 26% cuando un grupo de países comparables a nivel de ingreso de Uruguay, el doble, 54. O sea, tenemos un subdesarrollo crediticio bancario en el Uruguay. Y eso, la pregunta es, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué? De ahí lo que agarramos fue, bueno, veamos el negocio bancario. Prestar, o sea, ¿cuánto ganan los bancos por prestar plata? Por dar crédito. ¿Cuánto tienen que pagarle a los depositantes por captar depósitos? Bueno, eso es el margen, digamos, bruto. Si a eso le sacás lo necesario para operar, ¿qué necesitas? Bueno, tener empleados, tener una infraestructura física, ¿cuánto te va quedando? Si a eso le sacás los requisitos regulatorios que pone el Banco Central que son más duros que el mundo. O sea, eso hay que tenerlo claro, está en el informe. Y si a eso le sacás los impuestos que pagan los bancos, que pagan impuestos que no se pagan en ningún otro sistema bancario del mundo, como el impuesto al patrimonio y la PSP, que es la prestación que se generó en la última reforma de la caja bancaria, que ahora está de vuelta sobre la mesa. Si le pones todo eso, lo que queda al negocio de intermediación financiera es muy poco. Pero es poco en comparación a cualquier otra inversión libre de riesgo que quiera ser un accionista, un inversor. Porque hay que pensar que tenemos el negocio bancario como un negocio más. Bueno, lo que deja eso es menos que cualquier otro negocio que ande en la vuelta. Esa es la gran conclusión. No es que los bancos tienen un negocio ultra rentable. No, es poco rentable. Y eso hace que haya poco crédito. ¿Y por qué es poco rentable? Porque lo hacemos poco rentable, con regulación demasiado restrictiva. Acá creo que hay una herencia de la crisis del 2002, donde obviamente el sistema colapsó. Se renovó toda la regulación internacional, pero se fue de mambo. O sea, se sobre reguló. Se fue más papita que el papa. El Banco Central pasó a ser un actor en serio en la discusión bancaria que antes tenía un rol un poco... Sí, fue más serio que lo necesario. Porque acá es importante el grado de seriedad. Porque si vos te pasás de la raya, está generando condiciones para que no se dé el crédito. Porque si vos le pedís a un banco que guarde capital por cada crédito que otorga, que guarde un capital mucho más grande que el que, por ejemplo, le pide la regulación de Basilea, que es el estándar más duro a nivel internacional, el 30% más en Uruguay, le está diciendo, pará, te estoy encareciendo que prestes. ¿Por qué? No, no, para estar tranquilos. Está bien, no hubo crisis bancaria, el sistema está sólido, como dice ahí, la morosidad baja, el sistema está líquido, o sea, si uno mira los indicadores que se ven a nivel internacional, no, está muy sólido, pero no presta. Entonces, ¿para qué queremos tener un sistema tan sólido que no se mueve? O sea, regular el conjunto vacío es muy fácil. Entonces acá lo que primero hay que analizar, decir, no es hora de analizar la regulación bancaria y decir, bueno, está bien que sea así o no hay que flexibilizar en algunos aspectos y dar determinadas. Bueno, ese es un punto. Después está el tema de lo laboral, o sea, el sobrecosto laboral que se paga en el sistema bancario. Es grande, los aportes patronales son más grandes en el sistema bancario que en todo el resto de los sectores. Ahí entra la PSP también. No, es aporte directamente. Después te agregás todavía la PSP. El tema, te saca un segundo de los bancos... Pará, y te agregas los impuestos del tercero, o sea, el impuesto del patrimonio. ¿Por qué no cobran en ningún país del mundo a los bancos impuestos al patrimonio? Porque la regulación a los bancos le exige tener un patrimonio alto. Entonces, por un lado, te exijo tener patrimonio y después te mato con un impuesto a ese patrimonio. Entonces, una o la otra. Acá se hacen las dos cosas. O sea, se le hacen inmovilizar capital y todavía grabarlo. No hay país en el mundo que le pongan impuesto al patrimonio. Entonces, tenemos una conjunción de factores, tres, laborales, impositivos y normativos que hacen que el crédito sea bajo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros entendimos por qué Uruguay tiene tan bajo crédito bancario. ¿Qué es malo? Eso es lo más importante. Es malo que haya poco crédito. ¿Vos planteás que se pueden flexibilizar las condiciones en los bancos? Bien, es distinto a las financieras, que prestan dinero y las condiciones son... Nosotros no nos metimos en el baile de las financieras porque es otra historia, otras condiciones. Todo eso que está analizado, que la verdad que fue un laburo de un gran equipo de muchísimos meses de trabajo porque hubo que entrar en todos los aspectos legales, normativos, regulatorios y los micronúmeros de cada uno de los balances durante una década de cada una de las instituciones que están ahí. Claro, pero para calcular la usura es el mismo sistema en bancos que para instituciones financieras. Nosotros no nos metimos en el tema, o sea, esto trasciende la discusión de la coyuntura, esto es decir, señores, veamos bien qué es el sistema y después pasemos a discutir lo que está sobre la mesa que puede ser popularmente atractivo discutir la usura. Pongámosles números claros y levantemos el nivel y después sí, vayamos a discutir la usura. Pero ¿por qué los bancos no aplican una tasa de usura específica que atiende a las realidades de su sector que es distinto al de la realidad del sector de las otras entidades bancarias? No sé por qué, porque eso no lo analizamos. Y nosotros, yo cuando no analizo un tema, no doy una opinión aventurada. O sea, eso es un tema ultra complejo y no tiene una respuesta así nomás. O sea, hay que hacer algo como hicimos nosotros. O sea, agarramos, estudiamos el tema y ofrecemos a la ciudadanía, al Uruguay, información objetiva, datos casi sin valoraciones. O sea, el informe no tiene ni una sola valoración. La única valoración que tiene es, sería bueno que hubiera más crédito en Uruguay. Más crédito bancario. Sí. Porque crédito hay. Más crédito en general. Pero el crédito bancario en comparación a otros lugares es bajo. Es interesante el punto y el diagnóstico que ustedes hacen, porque es un elemento que no estaba arriba de la mesa en la discusión, claro, la discusión en la agenda pública viene desde el otro lado, viene desde el lado de la morosidad. Y ahí sí es donde entran a jugar las financieras. Y ahí uno se pregunta, bueno, con estas restricciones que surge de este diagnóstico, en la medida que muchas de esas empresas también son dueñas de las financieras, que son las que prestan el dinero, ¿cómo interaccionan esas dos cosas? Pensando en el tema que estamos discutiendo a nivel público, que es el de la morosidad. Ahí hay preguntas que hay. La regulación en Uruguay es bastante estricta, que si bien la propiedad a nivel de casa matriz de la institución financiera y del banco puede ser la misma, ahí es muy duro el control de que no haya interacciones entre las instituciones. Después, obviamente, la realidad yo no la conozco porque no estoy metido ahí adentro, pero la regulación trata de que estén separadas las operaciones y que no haya pasaje de un lado para otro. Pero, como te digo, nosotros no estudiamos eso, nosotros estudiamos el sistema bancario privado en el Uruguay para saber por qué, por qué no crece, a pesar, y por qué es poco atractivo. ¿Por qué no hay bancos en Uruguay privados locales? ¿No se preguntaron nunca? No hay. O sea, no hay ningún banco que sea de capitales locales. Desde el 2002. Desde la crisis. Hace 20 años que no hay ni un solo banco uruguayo. Como hay en todos los países del mundo. Fue traumático, ¿no? Hay en todos los países del mundo. Pero en la medida que hay un banco república fuerte y que hay también actores privados en plaza, ¿no hay como pocos incentivos por un tema de escala a que haya...? Son pocos incentivos por esos costos que acabamos de mostrar de lo que hace que la actividad no sea rentable. No sea rentable. ¿Y por qué, digamos, si entramos al... Vos decías al principio, el negocio de los bancos es prestar dinero. Vos decís que es poco rentable. Por si es una idea que es desafiante, uno no tiende a pensar que es un mal negocio tener un banco, ¿no? Pero entonces, ¿por qué vienen bancos privados a participar de la plaza? Hace tiempo que no vienen. Hay muchos que están. Hace tiempo. Y es más, y en algunos momentos que alguno de los bancos se ha querido ir, no es fácil irse porque al momento de irse hay que tener un comprador que quiera venir. Y tampoco hay ningún otro banco internacional que quiera venir. O sea, no pensemos que acá tenemos una montaña de bancos esperando para venir a Uruguay porque no hay. O sea, no hay porque no hay negocio. Eso es lo que muestra... Pero no están perdiendo dinero tampoco. Ganan menos que lo que podrían ganar en otra actividad. El dueño, o sea, el accionista, el que va a invertir, dice voy a seguir invirtiendo en este banco en Uruguay, ¿cuánto me deja? Menos que hacer con eso, no sé, comprar un bono de tesoro en Estados Unidos. Sin hacer nada. Nada, ¿no? Se va a dormir, deja toda la actividad y gana más que teniendo un banco en Uruguay. ¿El estudio lo encargaron los bancos? El estudio lo hizo Ceres, sigue el encargo. Ceres resuelve la agenda en interacción con las instituciones que Ceres tiene, que son instituciones privadas, que son socios de Ceres, los cuales coordina diciendo, bueno, este tema es relevante. Yo estoy todos los días hablando con empresas de todos los rubros y la agenda de Ceres se ve influenciada por las preocupaciones de los que están enfrente a los negocios con los problemas que genera la regulación, con los problemas que genera el Uruguay. Por lo tanto, la agenda la pone siempre Ceres. ¿Pero no lo financiaron los bancos? Hay bancos que financian Ceres porque son socios de Ceres, como también son laboratorios, frigoríficos, hay 140 empresas privadas que financian las instituciones de Ceres. Ceres se financia así. Por aporte de empresas privadas. Por aporte de empresas privadas, que es la forma de funcionamiento que tiene Ceres de hace 38 años desde su fundación de 1985. Y teniendo en cuenta justamente lo que decías de los intereses y la agenda que marca Ceres para hacer sus trabajos, ¿no sería interesante en este sentido, así como se hizo sobre los bancos, hacerlo sobre las financieras y ver qué es lo que está pasando ahí? Porque creo que el tema de las financieras es mucho más preocupante, o por lo menos es lo que está sobre la mesa con el tema de la morosidad, que los bancos que tienen como una estructura, como vos lo decías, mucho más regulada, más sólida. Sí, o sea, es otro estudio. Es un estudio, meses para hacerlo, la información que hay que procesar. Según tengo entendido, hay gente que también está trabajando en esto, o sea, entonces van a haber información. Acá hay cuestión de llenar huecos donde no hay información por aportar. Entonces no es esto que lo hace uno porque se lo piden. Uno lo hace porque cree que esa información que se está poniendo sobre la mesa es útil para que haya más insumos para el debate. Esa es la idea. Entonces, de este tema no había información. Y lo pusimos sobre la mesa. Otro tema que has trabajado en otros estudios anteriores ha sido el de las cárceles, la reincidencia. Estabas en el estudio cuando dimos la noticia de las cifras que volcó el Ministerio del Interior. ¿Qué perspectiva te merecen? Sí, quería hacer un comentario porque obviamente son cifras muy preocupantes. Nosotros estuvimos trabajando mucho en estos días, de hecho ayer lanzamos un informe al respecto de las cárceles, y después de analizar toda la literatura internacional donde se ha estudiado este tema a fondo en el mundo, porque está en la reincidencia, en torno al 60% pasa en todo el mundo, no es algo nuestro, no pensemos que esto es algo, un escándalo del Uruguay, la reincidencia carcelaria es el 60% en Holanda, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha demostrado la literatura? Este es el punto que quería ir. No hay con qué darle. Las cárceles no generan rehabilitación, sino que todo lo contrario, generan personas que salen peor. Entonces hay que reducir la cantidad de personas en las cárceles y hay que pensar mucho más en penas alternativas. Eso es lo que dice la literatura hoy. Lamentablemente en Uruguay hemos tenido una suba gigantesca de la población carcelaria en los últimos años. Estamos yendo a contar a mano de lo que hay que hacer. O sea, tener menos gente en las cárceles, no más, buscar mejorar el sistema de penas alternativas, porque ¿qué se sabe, qué se demostró durante los últimos 20 años en todo el mundo? Adentro de las cárceles no hay nada que se pueda hacer para rehabilitar. Hay que evitar meter adentro de las personas. Ese es el comentario que quería hacer. Y eso no lo digo yo, lo dice la evidencia mundial al respecto. O sea, 15.000 personas adentro de las cárceles. Más que toda la gente que vive en el barrio La Blanqueada o en el bañero Atlántida. Tenemos en las cárceles de Montevideo. Da la opinión de que es muy difícil convencer a la opinión pública, incluso a buena parte de los actores políticos, de que hay que ir por ese lado, ¿no? Bueno, nosotros, de vuelta, ponemos información sobre la mesa para mejorar el debate y que se sepa lo que funciona y no funciona en el mundo. Se ha demostrado en los últimos años, con mucha intensidad, de que el proceso carcelario es nefasto. Es nefasto. Es un castigo duro, pero un castigo que genera mayor reincidencia, que salen peores. Entonces, problema que lo vamos a tener, porque con el nivel actual de presos que tenemos en Uruguay, estamos en el top ten del mundo. ¿Sentís que alguien te ha escuchado con esto? Top ten del mundo. O sea, y quiero agregar una frase que me quedó grabada de una charla de tuyo, y lo voy a citar porque en realidad no me dijo que no la dijera, con Juan Miguel Petit, que estuve reunido con él y venía de reunirse con los comisionados, el equivalente al comisionado parlamentario para las cárceles de Argentina, recorriendo todas las cárceles de Uruguay. La persona que recorre permanentemente es las cárceles de Argentina. Después de haber recorrido el CONCAR, pero todas, ¿no? Las Rosas, todas las cárceles de Uruguay. ¿Saben cuál fue el comentario que hizo? Esto no es Uruguay. Esto que acabo de ver no es la imagen que tenemos del Uruguay. Tengamos claro, o sea, es una vergüenza nacional lo que está pasando en el sistema carcelario. Tendríamos que mejorar también mucho el sistema de penas alternativas. Por supuesto, y ahí está el partido. Hay que mejorarlo, hay que hacerlo eficiente y efectivo porque ahí... Y que se controle. Que haya, que sean temas verdaderos. Hay que hacerlo bien. ¿Has hablado de este tema? ¿Has podido hablar de este tema con algún actor de gobierno que tenga que ver con...? Nosotros hablamos con la opinión pública en general. O sea, esta información se envió a todos los medios, está disponible, está en la página web de Ceres. Trabajamos, no para uno en particular, sino para todos. Hemos hablado, sí, con Sanjurjo, del Ministerio del Interior, y que comparte esta visión porque conoce la ley. Conoce, es un estudioso del tema. O sea, ha estudiado el tema y sabe que esto es lo que hay que hacer porque es lo que funciona en el mundo. Ignacio, mucho, muchísimas gracias por esta un minuto. Muchas gracias. Muy amable. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar conversando...